Las principales medidas que se tienen que tener en cuenta en este momento es que está prohibida la propaganda electoral de manera visual, es decir, pasacalles, vallas, está totalmente prohibida que tenga que ver con el tema electoral. De igual manera, 60 días antes es que está permitido también que los diferentes partidos o movimientos políticos hagan también publicidad electoral en medios audiovisuales, en medios locales de televisión, radio o prensa. Esto con la finalidad de que no se vayan a ver afectados los partidos. Esto es una norma nacional que ha expedido el Consejo Nacional Electoral y lo que buscamos es que internamente ya se empiece a reglamentar. Precisamente con el Ministerio Público se vienen haciendo unas articulaciones con miras a hacer los controles respectivos en los diferentes puntos de la ciudad, incluso atendiendo denuncias en donde manifiestan que hay publicidad electoral instalada y pues estamos en toda la facultad de hacer el control. Esto, pues las personas que lo hagan y los responsables del tema se pueden ver afectados porque acá también se les puede aplicar comparendos de acuerdo a la ley 1801 y pues se ven inmersos en un proceso respectivo. ¡Gracias!